Un 30% de la población ucraniana necesita comida. El país que en tiempos de paz era uno de los grandes productores de trigo de todo el mundo vive hoy una crisis alimentaria y nuestras enviadas especiales investigaron este fenómeno. La guerra no es la única causa de la falta de alimentos que impacta en todo el mundo. Factores climáticos como las sequías afectan a varios países y en Irak la escasez de lluvias amenaza al mercado agrícola y aumenta el precio de sus productos. La violencia armada sigue sacudiendo a Estados Unidos. Al menos una persona murió este domingo por disparos en una iglesia en el sur de California. El ataque se produce luego de que el sábado un joven asesinara a 10 personas en un supermercado de Buffalo, Nueva York. Hola, bienvenidos a las noticias de France 24 en Español. Gracias por seguir acompañándonos. Soy Santiago Aristía y comenzamos con información sobre la guerra en Ucrania, un país que en tiempos de paz era uno de los más grandes productores de trigo de todo el mundo. Vive hoy la paradoja de que un 30% de su población necesita comida y nuestras enviadas especiales Irene Sabio y Leticia Álvarez investigaron este fenómeno, consecuencia directa de la guerra. A las 12 del mediodía de un día normal, Ira y Angélica estarían trabajando como empleadas de una tienda de Jarkiv. Pero ahora han perdido su trabajo, no tienen suficiente comida y los constantes cortes de electricidad también complican el cocinar. Teníamos trabajo y dinero, vivíamos como todos, pero con la guerra esto es lo que ha pasado. Angélica, que como Ira es vecina al barrio de Salicova, explica que el acceso a las ayudas no es fácil. Hemos violado el toque de queda, desplazándonos a las 4 de la mañana para registrarnos en las listas, pero esto no ha sido ninguna garantía, solo pocas veces hemos conseguido algo, algún trozo de pepino, de cebolla y pan. Ucrania era el granero de Europa, solía abastecer de trigo al mundo, pero ahora tiene dificultades para alimentar a toda su población, muchos centros de ayuda están colapsados. Según el Programa Mundial de Alimentos, más de 10 millones de personas necesitan comida en este momento en Ucrania, pero solo 3 millones la están recibiendo. El resultado es este, desesperación. De hecho, organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos están en el terreno, pero el alargamiento de la guerra, el aumento de los precios y la escasez de gasolina siguen operando la situación y más ciudades necesitan ayuda, como también ocurre en Saporilla. Temo que la situación empeorará, más gente necesitará ayuda. Nosotros estamos intentando hacerlo mejor como humanitarios para ayudarles, porque esto está sobrepasando a las administraciones locales, la sociedad civil, las ONG y el esfuerzo de los voluntarios para ayudar al pueblo ucraniano. En medio de esta incertidumbre, la población que no dejó el país lucha por su propia supervivencia. Y la escasez de agua está llegando temprano este año y la sequía afecta ya a varios países del planeta. Uno de ellos es Irak, donde la falta de lluvias está amenazando al mercado agrícola. Sumado a esto, la guerra en Ucrania ha generado un aumento en los costos de producción que incrementa el precio de los alimentos. El informe es de Melisa Chávez Rincón. Un país golpeado por tres años de sequía. Irak ha sufrido una caída drástica en las reservas de agua. Según el Ministerio de Agricultura, están muy por debajo del umbral crítico. Nuestros recursos hídricos están debajo de lo normal y las importaciones desde el río Eufrates son actualmente de un 30%, más bajas de lo que son en condiciones normales. Entonces tenemos un déficit de reservas y de importaciones. Las autoridades y los agricultores temen por las cosechas de arroz ámbar, una variedad que es ampliamente utilizada para preparar platos tradicionales. Para sobrevivir, estos cultivos deben estar sumergidos por lo menos cuatro meses hasta su cosecha. Sí, hay escasez de agua, pero se debe a la ausencia de una planificación adecuada por parte del Ministerio y la ausencia de tecnologías modernas para desarrollar los sistemas de riego. Las cosechas de arroz drenan cerca de 12.000 millones de metros cúbicos de agua durante el periodo de cultivo. Por esta razón, este año el Ministerio de Agricultura lo limitó y pasó de 35.000 a solo 1.000 hectáreas. El país deberá optar por la importación a pesar que la agricultura representa el 20% de los puestos de trabajo a nivel nacional. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué podemos hacer? Siempre hemos vivido en esta tierra. Tengo más de 76 años desde que era niño y he estado cultivando arroz. Solo conocemos el cultivo de arroz. Aquí es la única fuente de subsistencia del campesino. En la misma situación se encuentran los agricultores de trigo, quienes han visto reducidas sus cosechas a la mitad. A esta crisis se le suman las consecuencias de la guerra en Ucrania, que ha disparado los costos de producción y como resultado los precios de los alimentos, dejando a todo el mercado agrícola amenazado. Y en otras noticias, las autoridades de Estados Unidos investigan los motivos por los cuales un adolescente asesinó a 10 personas, en su mayoría afroamericanas. El sábado pasado, en un supermercado de Búfalo, en Nueva York, según el comisionado de policía de Búfalo, se trata de un crimen de odio racista. El atacante se declaró no culpable de la acusación de homicidio en primer grado. Consternación en Estados Unidos por el tiroteo en Búfalo. El Departamento de Justicia hizo saber que investiga el hecho como un crimen de odio, extremismo violento, con motivación racial y un acto de supremacía blanca. El presidente Joe Biden se pronunció este domingo. Debemos trabajar todos juntos para hacer frente al odio, que sigue siendo una mancha en el alma de Estados Unidos. Nuestros corazones están afligidos una vez más, pero nuestra determinación nunca debe flaquear. El crimen ocurrió en la tarde de este sábado, cuando un joven de 18 años abrió fuego en un supermercado, dejando como saldo 10 fallecidos y 3 heridos. 11 de las víctimas eran afroamericanos. Al lugar de los hechos, llegaron decenas de personas manifestando su pesar por el crimen. Simplemente eso duele. ¿Por qué alguien haría eso? Entre otros puntos, las autoridades investigan si el agresor es el autor de un manifiesto de 180 páginas en Internet en el que se justifica la matanza con motivos racistas. Asimismo, el comisionado de policía afirmó, sin dar más detalles, que en junio del año pasado el tirador había sido detenido y sometido a una evaluación mental durante un día y medio, tras formular amenazas en una escuela secundaria. Por el hecho, no se le acusó formalmente y fue puesto en libertad. Y este domingo, otro episodio de violencia armada volvió a sacudir a Estados Unidos. Al menos una persona murió por disparos perpetrados en una iglesia en el sur de California. El tiropteo fue perpetrado en una iglesia presbiteriana en la ciudad de Laguna Woods, dijeron desde el departamento del sheriff del condado de Orange. Los agentes detuvieron a un sospechoso y recuperaron un arma en el lugar de los hechos. Vamos con noticias de América Latina. Cuba aprobó este domingo su nuevo código penal en medio de críticas por parte de opositores y activistas que temen que este nuevo código dificulte aún más la libertad para protestar y el ejercicio del periodismo libre. En él aumentan los tipos delictivos a 37 y se endurecen penas. En esta línea, por ejemplo, cuatro delitos conllevarán a partir de ahora la pena de muerte. Y el barco francés germinal llegó a Colombia con el objetivo de continuar con la lucha contra el narcotráfico en la región del Caribe. Su presencia en este país sudamericano se enmarca en la operación multinacional naval Orión. Y su arribo se da precisamente en un momento en que Colombia sigue teniendo múltiples pendientes en la lucha contra la producción y exportación de estupefacientes. 94 metros de largo, 14 metros de ancho y un objetivo, la lucha contra el narcotráfico. El barco francés germinal llegó a la ciudad de Cartagena, en el mar Caribe. Esta alianza estratégica es muy importante para nosotros porque nos permite conocer mejor los flujos marítimos de estupefacientes que parten de Colombia. Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo y es una nación que lucha activamente contra el narcotráfico. Una parada más del buque que solo en 2021 decomisó 5 toneladas de cocaína e interpeló a 13 narcotraficantes. La alianza se enmarca en la campaña naval Orión, una operación multilateral liderada por Colombia, que pretende acabar con el tráfico de estupefacientes en la región del Caribe y que reconoce el narcotráfico como un tema transnacional. La cooperación entre Francia y Colombia es parte de otra fuerza multinacional en la que están metidos un montón de actores y Francia y Colombia son apenas dos de los 41 países que están vinculados. La cooperación entre ambos países no es algo nuevo. Los franceses persiguen varios objetivos, sobre todo con su presencia en el Caribe y en sus territorios de ultramar. Y es muy interesante que Francia se vincule más con Colombia en todo lo que sea seguridad porque a veces políticamente ha habido ciertas diferencias. El germinal llega a Colombia en medio de varios pendientes en la lucha contra el narcotráfico. Solo en 2021 la producción potencial de cocaína aumentó en un 8% según la ONU y el paro armado llevado a cabo por el Clan del Golfo, que afectó a casi un tercio del país, expone el poderío que siguen teniendo los grupos narcotraficantes en el país. Regresamos en breve con muchas más noticias. Sigan en France 24.